¡Epa! Saludos a todos ahí, en este nuevo formato que estamos estrenando hoy, para ir más o menos narrando, que ustedes vayan viendo las cosas que vamos haciendo nosotros de cara a las actividades que vamos desarrollando hoy, terminando la jornada, por supuesto, con medios de comunicación, con entrevistas, mientras, vamos saludos también para las minas de Baruta, sí, estaremos en las minas de Baruta, en el estado Miranda, en un recorrido, y después, el plato fuerte, vamos a estar con las señoras del cafetal, primera vez que estamos con ellas, y bueno, espero que nos pueda ir bien hoy, también, quisiera aprovechar la oportunidad de ser solidario con todos los estados que estuvieron el día de ayer azotados por las fuertes lluvias, en Zulia, Mérida, Táchira, y Barina, ¿no? Pude ver cómo estaba Aurora con el Aragán sacando agua el día de ayer, y lamentablemente, pues esto pasó en muchas familias que pudieron haber perdido todo, ya hay personas organizándose para tratar de dar un poco de ayuda en muchas de estas localidades, y no dejar de recordar cada vez que esto pasa, pues por supuesto, en aquel momento donde se cayó la Panamericana, bajo fuertes lluvias, que nos íbamos a trasladar hasta Colón, que es parte del sur del estado Zulia, y hasta Catatumbo, no me olvido, todavía lo tengo acá, cuando Ángel Machado podía escucharlo en el fondo de la conversación, diciendo que no queríamos llegar, y ustedes van a ver todo lo que hicimos para hacer posible nuestra presencia allá en Catatumbo y en Colón, así que, tenemos un nuevo formato, muy pronto, un fuerte abrazo, y se le quiere.